La mayoría de los que están acá presentes creo que lo recuerdan a Klimovsky más que nada por la época en que fue decano normalizador entre 1984 y 1985, apenas terminada la dictadura militar. Durante esos años se destacó uno de los hechos más interesantes, la revisión de los concursos fraudulentos que había habido al final de la dictadura militar en 1982. Nosotros queremos decir desde la PDH que la huella dejada por Klimovsky tiene la resonancia y la fuerza de las grandes figuras de la historia. Se agiganta a medida que vamos descubriendo las problemáticas que recorrió, las certezas que aportó, los vacíos que fueron iluminados por su rigor investigativo, por la producción académica y educativa. Y ese informe nunca más firmado, entre otros por Gregorio Klimovsky, fue la base para el juicio de las juntas militares que concluye después de todo un proceso complejo con los juicios de la verdad, la memoria y la justicia, por los cuales hoy están condenados casi 900 genocidas. Un sabio, un sabio feliz y generoso y por eso me parece totalmente justo que el Consejo Directivo de la Facultad haya decidido ponerle su nombre a esta plaza y además para que las futuras generaciones de estudiantes también lo conozcan y puedan imitarlo y seguir su ejemplo. Gracias. 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 Gracias.